La presidenta interina Yanine Añez sostuvo este lunes que a su gobierno le toca poner orden con firmeza frente a la pandemia que azota a Bolivia, y exhortó a la ciudadanía a cumplir la cuarentena total para evitar el avance del coronavirus, que hasta ahora cobró la vida de cinco personas, y afectó a 97 personas en el país. En su mensaje, Añez instó a la población a que cumpla el estado de emergencia sanitario, para evitar más tristezas y subrayó que el gobierno tomó las decisiones a tiempo contra la propagación de la pandemia. Primero, el gobierno ha tomado las decisiones a tiempo. Somos uno de los países que tomó las decisiones más tempranas en el mundo para prevenir el virus. Por ejemplo, el 12 de marzo cerramos escuelas, suspendimos vuelos y declaramos una cuarentena antes que la mayoría de nuestros vecinos y antes que muchas potencias mundiales. Segundo, hemos lanzado cinco ayudas para las familias. El bono familia de 500 bolivianos, que se pagará en los próximos días. Tercero, impulsamos, a pesar de las graves limitaciones en el sistema de salud que heredamos, la compra rápida de equipos y nueva tecnología contra el virus. Por ejemplo, compramos 500 respiradores para todo el país, una compra nunca hecha antes en la historia de Bolivia. A la vez, compramos grandes cantidades de equipamiento para proteger al personal que trabaja en hospitales y otros centros médicos. Áñez fue directa y afirmó que Bolivia enfrenta a un virus realmente peligroso y que seguirá llevándose más vidas si no se cumple la cuarentena. En primer lugar, y como saben, el virus ya entró al país. En segundo lugar, el virus ya se ha llevado vidas de bolivianos en nuestro territorio. Y soy directa, es un virus realmente peligroso y seguirá llevándose más vidas, sobre todo si no nos cuidamos al máximo cumpliendo la cuarentena. Comparto el dolor profundo de las familias que han perdido a sus seres queridos. Mi sentimiento y mi corazón, como mujer y como presidenta, están con ellos en todo momento. Siendo realistas, la mandataria aseguró que se vienen situaciones complicadas en el país por la expansión del coronavirus, pero también aseguró que se logrará salir de la pandemia si acatamos la cuarentena de manera disciplinada. Vienen momentos que serán muy difíciles y vienen momentos que nos llenarán de orgullo y nos devolverán la sonrisa. La clave está en que todos y cada uno de nosotros cumplamos con nuestro deber. A las familias les toca la obligación de quedarse en casa y cumplir la cuarentena. Hay que salir solo para abastecerse según el número de carnet de identidad. Y a los que estamos en el gobierno nos toca ayudar a las familias y poner orden con firmeza. Así lo vamos a hacer y así lo estamos haciendo. Les pido, les exijo que cumplan la cuarentena y a la vez les aseguro que en los siguientes días estaremos entregando el bono familia y la canasta familiar. Finalmente, quiero agradecerles a todos. Gracias al personal de salud. Gracias a los militares. Gracias a los policías. Gracias a los trabajadores de la prensa. Gracias a los que trabajan en servicios como la banca, farmacias, mercados, abastecimiento de alimentos, recojo de basura y otras labores que mantienen viva a la sociedad. Y gracias a todos ustedes, a las familias que aguantan la cuarentena a pesar de los problemas económicos que todos tienen por parar el trabajo. Gracias de verdad. De esta crisis vamos a salir con unidad, disciplina y fortalecidos. Que Dios bendiga a Bolivia.